El partido de izquierda Siriza de Tsipras está próximo a asegurarse un 35% de las preferencias, con la que supera holgadamente el 28% de su rival principal, los conservadores de Nueva Democracia. El Ministerio del Interior informó que ese porcentaje le asegura a Tsipras 144 asientos de los 300 del Parlamento griego, solo 5 menos que en enero, cuando se impuso en las elecciones anticipadas. Nueva Democracia reconoció prontamente su derrota. El resultado electoral parece estar concluyendo con Siriza y con el señor Tsipras llevando la ventaja. Lo felicito y lo insto a crear el gobierno que se necesita, dijo el líder de Nueva Democracia, Vangelis Meymarakis. Una fuente de Siriza dijo que el partido se acercaría al pequeño partido de derecha griegos independientes para formar una coalición, reestableciendo la alianza que hace nueve meses llevó a Tsipras al poder. Tsipras convocó elecciones el mes pasado cuando su partido se dividió por su aceptación de los términos para un tercer rescate por 86.000 millones de euros, a los que accedió pese a que pocas semanas antes había convocado a un referendo para rechazar términos similares. El tercer lugar en la votación recaería en Aurora Torada, partido de extrema derecha con cerca de un 7% de los votos. Excepto por Aurora Torada y el partido comunista KKE, los principales partidos en el nuevo parlamento han aceptado los términos que tuvo que acordar Atenas para mantenerse dentro de la zona euro. El nuevo gobierno además tendrá que lidiar con la creciente crisis de refugiados que buscan entrar a Europa huyendo de la guerra y el hambre de sus países.